La Iglesia de Santa Clara volverá a acoger un año más la celebración del tradicional concierto de Navidad protagonizado por la coral polifónica Juan Navarro de Marchena, que de esta manera da la bienvenida a estas entrañables fiestas con los sones más típicos. El recital tendrá lugar el viernes 28 de diciembre a las 8 y media de la tarde. El repertorio de esta edición cuenta con nuevos bollancicos y otros recuperados de su larga trayectoria, siendo la mayoría populares andaluces versionados para coros. Con mucha ilusión, muchas ganas, la verdad es que tenemos un repertorio, bueno, siempre montamos todo lo que podemos, todo lo que nos da tiempo, hemos montado bastantes bollancicos nuevos y he retomado algunos de otros años que nos han gustado mucho y un poco hemos cubierto esos huecos con esos bollancicos que faltaban. En principio solemos hacer siempre dos partes, con un pequeño descansito en medio que siempre viene bien y básicamente son bollancicos, son versiones arregladas, versionadas para coro, pero son básicamente de raíz popular, la mayoría son populares andaluces. También tenemos algunos tardos medievales y básicamente eso, no quiero recordar que ninguno más. Básicamente es ese corte, algunos muy antiguos y la mayoría populares andaluces versionados para coro. La coral se encuentra en un buen momento y ha tenido y tiene pendientes compromisos y actuaciones no solo en el resto de la provincia, sino incluso en Extremadura. El trabajo de sus 15 integrantes es valorado muy positivamente por su director, Emilio Bautista, y, como no, por el público en general. Sí, hemos estado en Badajoz, la verdad es que sí, bueno, apretado, ojalá tuviéramos también más huecos, ¿no? Pero es que es muy complicado en esta fecha, con tantas personas, organizar un concierto y, bueno, queremos hacer algunos más en lo que queda de Navidad, que en Navidad siempre se queda corta. Está un poquito tiempo, pero son tantos compromisos que intentamos hacer de todos los posibles. Siempre tenemos todos los años, ya hace poquitos años, en el vicio del Alcor, en la capilla del convento, tenemos ya un compromiso y el gusto de ir. En Carmona a ver si podemos hacer alguno más también y a ver algunos más por aquí cerca también. En fin, ya que se ensaya tanto, pues explotar lo más posible, ¿no? Y dando ese placer, y también al público, por supuesto. Integrantes unas 15 aproximadamente, un poco más, poco menos, pero unas 15 de media. Y salud, música y vocal, pues hace poco estuvimos en las de Arturo de los Luneros y dije, bueno, digo lo mismo que dije entonces, que se van a morir cantando, porque están estupendas, tienen muchísimas ganas, parece que es el primer día para ellas siempre, con muchas ganas de montar siempre piezas nuevas, de retomar cosas que ya pasadas, pero con la misma ilusión, como si fueran nuevas, y en ese aspecto una salud magnífica. Y además muy trabajadoras, porque la forma que tenías ahora de montar las piezas y demás es que ellas en su casa se preparan todo y luego contigo pues afinan lo que es ya el contenido final. Claro, sí, el método es siempre el mismo desde que empezaron conmigo, que es que yo les envío, les grabo unos audios, grabos por mí, y bueno, ellas se lo estudian en casa y más o menos vienen con todo aprendido, básicamente, y aquí lo que terminamos de pulir un poco es el material de cada voz y ya de conjuntar, de empastar las voces y demás.